En la edición de abril de Perspectivas de la Economía Mundial, se proyecta que el crecimiento descenderá a menos 3% en 2020. Se trata de un recorte de 6,3 puntos porcentuales con respecto a enero de este año, una revisión importante en un periodo muy corto. Así, el gran confinamiento se convierte en la peor recesión desde la Gran Depresión, dejando muy atrás a la crisis financiera mundial. En el caso de Paraguay, estiman una contracción de 1% y un rebote de hasta un 4% del crecimiento del PIB. En cuanto al índice de precios al consumidor, se elevaría en 2,9% este año y en 3,2% para el 2021. Suponiendo que la pandemia se disipe en el segundo semestre del 2020 y que las medidas de política adoptadas en todo el mundo sirvan para evitar quiebras generalizadas de empresas, cuantiosas pérdidas de empleo y tensiones financieras sistémicas, la proyección es que el crecimiento mundial repuntará a 5,8% en 2021. La recuperación en 2021 es solo parcial, dado que se proyecta que el nivel de actividad económica permanezca por debajo del nivel que habíamos proyectado para el 2021, antes de la llegada del virus. La pérdida acumulada del PIB en 2020 y 2021, debida a la crisis de la pandemia, podría rondar los 9 billones de dólares, cifra mayor a la que representan las economías de Alemania y Japón juntas. En un escenario más adverso, el PIB mundial se contraería aún más, un 3% adicional en 2020, si la pandemia se prolonga más este año y si la pandemia continúa en 2021, podría contraerse un 8% adicional con respecto a nuestro escenario base. 25 países recibirán alivio del servicio de la deuda en el marco del Fondo Fiduciario para alivio y contención de catástrofes, a fin de atender sus obligaciones frente al Fondo Monetario Internacional.